Alex y Rivaldo controla Méndez, está todo ok, van a empezar a jugar el partido imperdible de la temporada. A jugar entonces el toque de Alex, la tiene Sarroberto, la presión de la Argentina con Verón, juega Sarroberto, presiona López, la saca Sago. Bueno, a la marchanta, el primer lateral será para el equipo argentino que consiga, allí está Sago, sale el de la Roma y abrita Rivaldo. De una con Roberto Carlos, ya en campo argentino, el scratch brasileño, Roberto Carlos que lanza la bola, va corriendo Alex, el cruce salvador de Samuel, ha pasado el sacudón, habrá corner izquierdo para Brasil. Mucho ojo con Roque Junior, al ataque aéreo va Brasil por delante, no pasaba nada, marcaba Simeone, la lucha de Sarroberto, el centro de Sago está libre, Alex, ¡gol! ¡Gol de Brasil! En el comienzo, la aparición de Alex, y por ahora triunfo para Brasil, por Alex, el equipo brasileño 1, la Argentina 0. ¡Gol de Brasil! ¡Gol de Brasil! ¡Gol de Brasil! De hecho es para Brasil, que otra vez... Después de frenar a Brasil en la gestación, tiene que hacerlo en la terminación, muy cerca de su propio arquero. Le apuntan a la cabeza de Sago y de Rivaldo, muy cerrado, Bonano. Sobre Verón, otra vez la pelota al rincón, y volverá a intentar por arriba, González, habrá otro centro a la olla, lo calcula el Kiri, el centro del Kiri para Crespo, ganó Sago. Va corriendo Roque Junior, y va llegando primero la Brujita Verón. Adelante y a correr, le ganó a Roque Junior. Pinta bien esta, ¿eh? Pinta bien. El centro de la Brujita Verón, muy abierto, está el Kiri González de una, pif, igualmente Simeone, abierto el Piojo López. ¡Frio! ¡Frio, frío! Le pasó lejos el Piojo al empate. A Bander de Luxemburgo muchos no lo quieren, le han criticado inclusive hasta que usa trajes de marca. La bajó el Piojo López, la tiene Crespo Pito Ortega. Ahí está el burrito que apunta, dispara Ortega, ¡un rebote! ¡Dida! ¡Dida! Bien por Crespo, porque se retrasa, sale del ruido, tiene el arco de... El centro será del Piojo López, va a meterse por la terraza de Dida, va el equipo de Bielsa. Por delante está Crespo, por detrás el burrito Ortega. Solito y solo el burrito. Lo descuidaron al chiquito, casi, casi, casi el empate de la Argentina. Deja el del Barcelona, va Rivaldo, sigue él, atención con Rivaldo, pasa Pampeta, la lleva Alex y la pide Evanilson. Apertura para Evanilson, con todo, quitando muy bien el Kili González y empieza a remontar la cancha. Y puede ser, ¿eh? Puede ser con López abierto, Crespo por el medio, cerca Verón. El Kili con Verón, es el organizador de la jugada. Verón para el burrito Ortega, se la va fuera ante Roberto Carlos, en el pie a pie Ortega. Por afuera, por adentro, que si vengo, que si voy, Ortega no se decide, saca el centro para el Piojo López Crespo. Nada, nada, lamentablemente, saque de arco para Adida. Y Alex, la reclama Rivaldo, atrás estaba Ronaldinho, pero se proyecta nuevamente Roberto Carlos. Va el del Real Madrid, Roberto Carlos por afuera, saca el centro de rebotas en sí, y se roba. Bueno, a cualquier lado, plumas verdes que caen a la cancha. Ahí está Matías Almeida, que va a jugar en Parma, donde se quedará Ortega. De Ortega para Verón, Verón con Simeone, Simeone sale rompiendo fuego Antonio Carlos, le llega al peligroso Vampeta, va Vampeta y lo dejan ir, continúa Vampeta, acelera, va Vampeta. Bonano. Tuvo suerte Bonano, porque salió cuando Vampeta todavía no había podido ganarle al marcador argentino, que tenía el mano a mano. Ahí arranca Vampeta, entre tres. Y ya sale a Yala, sin embargo, Bonano sale. El partido ha sido parejo, con algún momento favorable para Brasil. Con un Ortega, quizá demasiado solo en su intento de jugar y hacer jugar. No aparece Verón, no hay alternativas por los costados, ni Zanetti, ni Kili González, produjeron en la proporción que sí tuvieron contra Ecuador, por ejemplo. Vampeta que otra vez se liberó, buena pared con Ronaldinho, ese sale. Bonano llega a Vampeta. ¡Oh! Gol de Brasil, y se mueve el Morumbi por Vampeta. Brasil va al frente en el partido, le gana al equipo de Bielsa, 2 a 0. Quiero ver la posición de Vampeta cuando parte el remate de Alex. Otra vez a la espalda de Simeone, no achican los centrales argentinos. Alex tiene tiempo de hacer su daño. Remate. ¿Cuánto le atribuís de responsabilidad en porcentaje a Bonano? No, fue un remate violentísimo, el balón va viboreando. Creo que hay más responsabilidad en los defensores que no pueden bloquear el remate de Alex. Alex le ganó la espalda a Simeone y ni Ayala, ni Samuel, ni Zanzini pudieron achicar para bloquearle el remate. Después Bonano hizo lo que pudo, el balón se le fue encima. Correcto, ahí está Almeida, Crespo abierto, Ortega va, Almeida puede ser, pinta bien, le pegó Almeida, a golazo. ¡Gooooool! Argentino apareció el Matías Almeida para acercarse en el resultado. Ahora Brasil 2, la Argentina y un gol que puede ser fundamental. 1 por Matías Almeida. Pesadísimo el gol de Matías para ir al primer tiempo, 1-2. ¡Qué buena jugada! Almeida, Crespo, pared. Crespo pone un pase glorioso casi de espaldas de primera. Matías sigue la jugada y saca un remate soñado. No lo dudó, ya sabía lo que iba a hacer antes de recibir esa pelota. La clavó en el ángulo y empieza otro partido. Entre los dos centrales, pero el centro lo pasó por arriba. Ha habido poca influencia del Piojo López. Almeida para el burrito, Ortega, la persecución de C. Roberto. Alburrito sacó el centro para Crespo. Cerca, muy cerca, demasiado cerca Hernán del empate de la Argentina. Ortega, sí. Le pegó Dida. La bancaba Rivaldo, no podía con Censini. Igualmente deriva en C. Roberto. La marca de Almeida. Cuesta de Patria. Obstrucción del Melo. Lo mató. Sí, cayó espectacularmente ese Roberto. Qué feo. El centro será de Roberto Carlos. Lo midió, lo sacó. El Tito Bonano que cubre. Ronaldinho que amenaza, la tiene, la pide Rivaldo. Su atención, por favor, a este ataque de Brasil. Ronaldinho va llegando a Vampeta. ¿Puede ser Vampeta? ¡Gol! ¡Gol de Brasil! Disparó Vampeta y Brasil le gana a la Argentina en el Morundí. Repite Vampeta. 3 a 1. Otro error argentino. Otro gol brasileño. Pelota pasada de Roberto Carlos. Bonano quiere descolgarla y no puede. Y después Ronaldinho le hace un dibujo a Samuel y otra vez libre Vampeta. Van dos, el Kili y Samuel con Ronaldinho. Samuel pide ayuda. Nadie se acerca. El pelotazo de Samuel, el anticipo de Antonio Carlos. Le llega a Rivaldo. La falta, sí, de Roberto Ayala. El tiro libre para Brasil que se queda jugando. Qué raro, no fue Roberto Carlos, ¿eh? Para pegarle. Ahí va llegando, ahí va llegando. Ahí va. Levantando humo Roberto Carlos. Ahí está. Acomoda Roberto Carlos. No la meterá hoy, ¿no? El repiqueteo. Hace uno cada cuatro meses. No sé si le toca ahora. No será el día de Roberto Carlos. La barrera está muy cerca. Casi al lado de Roberto Carlos. Le pegó Roberto Carlos. ¡Morano! ¡Morano! Sacó Samuel que no cunda el pánico. Habrá córner izquierdo para Brasil. No fue un remate muy fuerte. Pero Bonano no pudo retener que había tres jugadores. Todavía no. Le va a pegar Verón. Sí sale la pelota. Va al ángulo derecho de Dida. Sí sale. Hay gol del equipo argentino. Verón. Barrera. A la pelotita que pasó cerca. El poste izquierdo. Casi el segundo del conjunto de Bielsa. Esto es tener mala suerte, ¿eh? Dida estaba en otra historia. Mirá por dónde pasó esa pelota. Brasilia chica para atrás. Y te repito. Hoy el fútbol vertical profundo. Que tan buenos resultados le dieron a la Argentina en los partidos anteriores. Hoy no corre. González para Verón que apunta. Le pegó la brujita. Agua. Saque de arco de Dida. Pero está bien que aparezca a la espalda de Emerson y pruebe, ¿no? El partido que pedía más toque corto y tenencia de pelota. La Argentina tiró mucho gochazo. Dividió a veces excesivamente la pelota. Oremos. La lleva Rivaldo. Cuidado. Huele mal. Le pega Rivaldo. Dejando la piel Samuel Rivaldo. Impresionante el quip de Samuel. Fíjate, qué lejos está Samuel de la pelota. ¿Y a dónde llega? Tiene Sorin en ataque. Habrá centro para Crespo. Se apoya en Verón López. Allí está la bruja. Abierto Almeida. Cerca el piojo. Almeida que la hizo bien ante Roberto Carlos. Puede ser. Va Almeida. Sigue Almeida. Matías al piso con él. Pareció penal. No lo cobró Méndez. Se tiraba Sorin. Entraba Simeone. Alta, alta ahí afuera. No fue Rivaldo. No fue Alex. Ellos están para el último toque. Para ponerle moño a la jugada. Para darle fantasía. Y sorprender a la defensa con una gambeta. Con remate de media distancia. Pero el organizador fue Gampeta. Hacha de Sorin sobre Rivaldo. Se enoja el banco brasileño. Habrá amarilla para Sorin. Casioli. Sí, señor. Tercer amonestrado en Argentina. Le va a pegar Emanilson. Ya lo hace en búsqueda de Márquez. La tiene fácil Sensini. No tan fácil Almeida. Llegó Sampaio. La apertura para Márquez. Cuidado con su remate. Márquez. Lo dan. Lo dan. Palo bonito para el equipo argentino. Pelota en juego. Continúa el peligro para Tito. Ahí está Ronaldinho. Bonano, Bonano, Bonano para evitar el cuarto de Brasil. Bonano no alcanza a atajar esa pelota. No ha tenido un buen partido, Tito. No ha estado seguro. No ha estado firme hoy. Y de escenario, ¿no? Le va a pegar Verón. Hay alarma paradida. La Argentina quiere achicar la diferencia. Quiere seguir viviendo. Cuando le pegó Verón. La sacaba Sampaio. El fiojo López. Qué balazo que sacó el fiojo. Bien vida. Le pegó el número uno. Jógic de arco de Dida. Se va terminando esta historia aquí en el Morumbi. La Argentina está perdiendo 3 a 1. Un par de vampetas. Uno de Alex. Había acortado la diferencia. Almeida. Creo que la Argentina no pudo cambiar su patrón de juego. Este equipo está preparado para jugar de una manera. Presión en campo rival. Acoso sufocante. Velocidad en el toque de pelota. Lanzamientos largos. Y ataques profundos. Hoy el partido pedía otra cosa. Toque. Habilidad. Más que velocidad. No pudo. Y Brasil festeja. La fiesta es solo brasileña aquí en San Pablo. La tranquilidad.